Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde luego que esto da más vueltas que una noria Es una locura total Ahora resulta que Dembélé quiere renovar por el Barça hasta el 2024 Es más, un medio culé muy importante lo acaba de confirmar Que Dembélé va a firmar por nuestro querido Barça hasta el 2024 Por dos temporadas Eso significa que el jugador francés no ha encontrado ninguna oferta importante Vamos, yo lo puedo firmar ahora mismo Que ningún equipo le ha podido mejorar nuestra oferta Yo de verdad, yo no lo quiero Ojo, yo no lo quiero No lo quiero Pero todo apunta también que el Barça se plantea también fichar a Rafinha Aunque renueve Dembélé El Barça ve con posibilidad de fichar al delantero brasileño No sé qué pensáis ustedes Porque yo de verdad estoy ya bloqueado con el tema del Dembélé Estoy ya hasta las narices de Dembélé Total Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Yo